No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar Mansevo sin igual. Esto si es el colmo de los colmos, este par de individuos todavía con camisa y corbata, aparentemente trabajadores de una institución pública, o un par de desocupados buscando chamba, no tuvieron peor idea que dar a rienda suelta a sus antihigiénicos instintos que miccionar en plena plaza de armas. ¡Sí! ¡En plena plaza de armas y a plena luz del día! ¿Quiénes son estos cochinos? ¿Quiénes son estos desconsiderados? Si los conoce, de él es un jalón de orejas y una patada en el fondillo. No es posible que nos hagan quedar tan mal y ensucien nuestra plaza de armas. ¡No hay derecho! ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? ¡Conmigo! Que por una meada lo iban a matar. ¡Tos! ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que por una meada lo iban a matar. Bueno, ahora lo cantan. A la medianoche en la esquina de un parque, mataron a un hombre que salió a orinar. No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar mal se bociría.